Argeni García del Rosario, a esta vista pública para postulantes del Tribunal Constitucional. Hemos diseñado un protocolo que le conceden cinco minutos para una presentación libre, donde usted pueda hablar de sus credenciales académicas, de trabajo o cualquier hoja de vida, lo que usted considere pertinente para la evaluación que hace este Consejo. Después de esos cinco minutos de presentación libre, entonces podrán tener hasta 15 minutos para preguntas que miembros del Consejo quisieran hacerle a usted. Muchas gracias por su presencia y le deseamos mucha suerte. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República y Presidente de este Consejo. Extiendo el mismo saludo a los demás integrantes del Consejo. Mi nombre es Argenis García del Rosario, tengo 39 años de edad, nací y me crié en un batey de San Pedro de Macorís. Inicié mis estudios a temprana edad en el batey Los Guandules del mismo Distrito Judicial y luego ingresé al Liceo Secundario Gastón Fernando de Lignes, San Pedro de Macorís, donde egresé con la más alta calificación, lo que me permitió luego tomar una beca para estudiar Derecho en la Facultad de la Universidad Central del Este, donde egresé cuatro años más tarde con el índice más alto de mi promoción. En ese mismo año, pocos meses después, con apenas 21 años, inicié entonces la labor docente como profesor titular de Derecho Público, principalmente en las áreas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y Derecho Tributario. En ese mismo renglón lo hemos extendido a otras altas casas de estudios actualmente y lo tienen ustedes ahí acreditado en mi hoja de vida, en más de una docena de instituciones públicas y privadas, dentro de las cuales pudiéramos mencionar la Escuela Nacional de la Judicatura, a la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, el Centro de Capacitación y Política en Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, entre otras instituciones. La labor docente también la hemos combinado con la labor literaria, hemos producido más de 50 artículos de opinión en distintas revistas, tanto nacional como extranjera, e igualmente hemos publicado ya tres obras jurídicas, dentro de las cuales merece destacar nuestra más reciente producción, titulada Jurisprudencia Constitucional y Temas Selectos del Derecho Tributario, una obra que recoge los aspectos más importantes de la parte fiscal del sostenimiento económico del país y la opinión del Tribunal Constitucional en ese mismo sentido. Asimismo, la formación constante ha sido también carta presentación nuestra, la tienen también acreditada allí. Al momento, ostentamos cuatro títulos de cuarto nivel de educación superior, maestría en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca, maestría en Educación Superior, mención docencia de la Universidad Central del Este, maestría en Derecho Tributario y procesual tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, e igualmente el título equivalente a máster en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura. Más de una veintena de cursos especializados también reposan allí en mi hoja de vida, dentro de los cuales podemos destacar cursos especiales en Derecho Constitucional, procesal constitucional, interpretación de la Constitución, así como el caso propio del derecho público en Derecho Procesal Penal, en Derecho de Seguridad Social, en Derecho Tributario y en el Derecho Privado también, en lo que tiene que ver con la parte de sociedades comerciales, derecho comercial, derecho de familia, entre otros más. Igualmente nos iniciamos a temprana edad también en la Judicatura. Primero aspiramos a Defensor Público ganando el concurso de oposición y luego graduándonos de la escuela con el más alto índice académico de mi promoción como Defensor Público. Dos años más tarde postulamos y concursamos para Juez de Paz en la Escuela Nacional de la Judicatura, habiendo egresado también con el índice más alto de la promoción. Inicié como Juez de Paz Ordinario en La Romana, luego Juez de Paz Especial de Tránsito, Juez Miembro del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del mismo Distrito Judicial, para luego ser ascendido a Juez Miembro de la Corte de Apelación de San Pedro de Macurís y más tempranamente promovido a Juez Miembro del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, en este caso con asiento en el CEIBO. Controlables Miembros Consejeros, me presento ante ustedes como el Juez de Corte o su equivalente más joven de este país, con 39 años de edad y mi aspiración va en el sentido de que tomen ustedes en cuenta que desde que fue insertado el Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución del 94 hasta la fecha, nunca se ha escogido a una persona con menos de 40 años. Yo creo que la juventud, la preparación, la dedicación y el sacrificio también deben ser reconocidos para poder permitir que las personas jóvenes también podamos ocupar un sitial, un escaño dentro de las denominadas altas cortes. De hecho, dentro de este magno consejo tienen ustedes una representación joven, como es el consejero Víctor Fadul, que en contemporaneidad tenemos más o menos la misma edad y es una muestra de que los jóvenes también podemos. Así que, consejeros, me pongo en sus manos. Bueno, muchas gracias, doctor. Los felicito por sus éxitos a temprana edad y su formación y deseo de superación. Eso es un ejemplo que los jóvenes deben de seguir. Gracias, señor. Quisiera ver si tienen los consejeros alguna pregunta para el doctor Argeni García del Rosario. Sí, el magistrado Luis Henry Molina. Buenas tardes, magistrado García del Rosario. Buenas tardes. En materia de protección de derechos sociales, ¿el Estado puede invocar la falta de recursos económicos para no cumplir un derecho o prestación consagrado en la Constitución o en las leyes? Bueno, en sentido general, si nos vamos a la letra del artículo 147 de la Constitución de la República, partiendo de los servicios públicos, que es uno de los principales mecanismos a través de los cuales se materializan los derechos sociales, entendría que no. El Estado está en la obligación de sostener los servicios, principalmente los servicios básicos o domiciliarios, como se le denomina en otras latitudes, y por eso el artículo 243 de la Constitución de la República manda la obligación de todo ciudadano a contribuir con las cargas del Estado, y por supuesto el Estado está en la obligación de priorizar las necesidades básicas de cada ciudadano. A final de cuentas, como establecía la Constitución de Cádiz, la cual fue inspiradora de la Constitución Dominicana, el objeto de todo gobierno es la felicidad de su gente. Y la felicidad de su gente se materializa justamente dándole y satisfaciendo las necesidades básicas a través de cualquier derecho social, que en este caso representa la vida misma. Sí, ahora le damos la oportunidad al senador Bauta Rojas Gómez, consejero. Gracias, presidente. Buenas tardes. Argenis García de Rosario. Senador. Mis felicitaciones. Gracias. A propósito de jurisprudencia constitucional, de jurisprudencias y el artículo 237 de la Constitución, ¿podría usted decirme si el Tribunal Constitucional está en capacidad de revisar alguna de esas jurisprudencias que se hayan dictado anterior a la promulgación de la Constitución del 26 de enero del 2010? La Constitución del 2015, a pesar de que, como ya hemos dicho en otra ocasión, es la Constitución del 2010 la que trae el grueso, ¿verdad?, informativo, su último artículo que usted cita, el 277, es claro y puntual y evita que las decisiones que ya adquirieron la condición de fuerza ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia puedan ser revisadas posteriormente por el Tribunal Constitucional. Es un mandato expreso que la única posibilidad que tendría el Tribunal Constitucional para poder revisar sería a través de una reforma constitucional modificando el mencionado artículo. Muchas gracias. Sí, el diputado Víctor Fadul, consejero. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. A su entender, ¿cuál es el aporte más original que usted le atribuye al Tribunal Constitucional desde el punto de vista de la doctrina constitucional? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional, primero es un tribunal joven, recordemos que el Tribunal Constitucional, después de la Constitución del 2010, 2011, y luego la promulgación de la Ley 137-2011, en tres funciones, es relativamente corto. Sin embargo, ha ido tomando en cuenta parámetros principalmente de la Corte Constitucional de Colombia, donde muchas de las decisiones que se han tomado son igualmente precedentes, que se han convertido ya para todo el territorio nacional. Sin embargo, dentro de la innovación o la originalidad, tiene mucho que ver con las decisiones que abarcan la idiosincrasia nuestra. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con las relaciones consensuales o de hecho. Es un evento que la Constitución de la República lo establece a propósito de las leyes que todavía el Congreso no ha votado, establece el 55.5 de la Constitución la necesidad de crear una legislación en ese sentido. Sin embargo, ha sido la labor jurisprudencial, no solamente del sistema ordinario, como le llamamos del Poder Judicial, sino también del Tribunal Constitucional, más recientemente el que ha tenido que puntualizar de una realidad dominicana, en la que viven más de cientos de miles de dominicanos en el país, y que a pesar de no tener una legislación, gracias al sostenimiento de esta jurisprudencia, es que hemos podido, los jueces, hacer justicia en una cantidad de casos que llegan a las instancias judiciales. Muchas gracias. Bien. La magistrada Anasi Salcedo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, magistrado García. Buenas tardes. Todos sabemos lo que están padeciendo a nivel mundial con esta crisis sanitaria, los reflejan estas mascarillas. Quería hacerle una pregunta. Bueno, una posición suya, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre el grado de intervención del Estado en la sociedad? ¿Usted está a favor de un Estado solidario o un Estado intervencionista o subsidiario? Quiero saber cómo el pensamiento suyo al respecto. Bien. Precisamente el día de ayer participaba en un taller, en un curso que se estaba impartiendo por la modalidad virtual a propósito de una formación profesionalizante en contratación pública y participaba junto a otros docentes internacionales conjuntamente con magistrados de España. Y una de las cosas que se destacaba era justamente la labor del Estado en momentos como el que estamos viviendo en momentos de pandemia. El Estado intervencionista ciertamente puede ser una de las salidas, pero para mí yo creo que la solidaridad del Estado frente a situaciones reales de carestía que tenemos la mayoría de las familias dominicanas creo que es el primer eslabón. Yo soy un ejemplo de eso. Y perdonen que me ponga de ejemplo, pero yo vengo de los vagones de caña, yo vengo de un batey, yo vengo literalmente de tragar polvo. Y si no hubiese sido por las posibilidades que el sistema tan criticado de nuestro país, de la educación, me ofrecieron de un Estado solidario, de un Estado que permitiera llegar hasta donde hoy Dios me ha permitido, no hubiese sido posible. Más que intervenir, solidaridad. Dar la mano a quienes los más necesitan sin convertirse naturalmente en un Estado paternalista. Yo creo que es muchas veces el error quizás de algunos sistemas estatales. No simplemente dar los medios, sino permitir que se desarrollen para que luego cada quien pueda desarrollar sus fines naturales y sociales como manda la propia Constitución de la República. Gracias. Satisfecha con su respuesta. Gracias. Gracias, Presidenta. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Se ha discutido en el Tribunal Constitucional un acuerdo aduanal y migratorio de prechequeo, llamado el preclearance en inglés, para facilitar que el turismo en los aeropuertos dominicanos, de tal manera de que, especialmente, bueno, especialmente no para Estados Unidos, cuando salgan de los aeropuertos y los aeropuertos dominicanos ya estén en territorio norteamericanos, eso lo tienen varios países, desde Cánada, Bahamas, para facilitar el turismo. ¿Cuál es su opinión? Porque eso ha estado en discusión durante mucho tiempo en el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, digamos que a juicio de quizás comprometer el criterio, en caso, ¿verdad?, de que ustedes elijan mi postulación, debo decirles que estoy a favor. En muchos de los países de la región, como usted menciona, esto es una actividad que ha facilitado, digamos, no solamente la rapidez, sino también muchas veces el turista lo que viene a un país como el nuestro, que lo que presenta como primera carta de presentación, valga la redundancia, es el turismo, es justamente evitar ese estrés y a ese sometimiento tan rutinario y tan estricto que muchas veces se someten. Yo creo que un acuerdo de esta naturaleza, más que alejarnos de las reglas internacionales, nos acerca. Y además es uno de los acuerdos que, principalmente en el área arancelaria, por ejemplo, para el área aduanal, se convierte en uno de los acuerdos ya de apoyo internacional o mundial. Y creo que es el mismo lenguaje que deberíamos ir nosotros hablando, sobre todo si queremos competir como industria turística frente a otras industrias de la región, que eso es, además, un elemento importante a tomar en consideración. Muchas gracias. Bueno, los felicito por su respuesta y muy complacido. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me da 30 segundos finales, simplemente, porque lo olvidé al inicio, agradecer a las instituciones que me postularon, más de una decena de instituciones, agradezco sinceramente que hayan valorado mi hoja de vida. Mencionaré, qué sé yo, tal vez alguna, la Escuela Nacional del Derecho, la Asociación Dominicana de Abogados, el Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, entre otras. Gracias y espero haber honrado con creces la postulación que me hicieron para el día de hoy. Muchas gracias a todos por su elocuencia y por su receptividad. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.